lo de nacional preparando nacional Este es bueno, y este es bueno también Este no es bueno, este es buenísimo Tiene una postura de coer, creo que lo le ponen individual Mira, eh No, no, ahí no, coño, es un coche, aquí, al cuadro Las 4 y 46 de la mañana, vamos a Talavera de la Reina Lleva los paros, ¿por qué? Porque a mí personalmente me gusta llevar los paros Yo, por si tengo que cambiar de última hora un paro, o ha pasado algo O una colita o algo Porque como, yo sé, muchos portadores son respetables Pero me gusta llevarlo yo mismo, ¿vale? Pues vamos para allá, vamos a empezar desde Málaga para allá Enfoca por ahí las luces a las 4 de la mañana Que hay vida A las 4 de la mañana, y vamos para allá Vamos a cruzar túnel Y para adelante Haz ahora Perro Castilla-La Baja, grábalo, corre, corre, corre No da tiempo, no da tiempo No da tiempo, no da tiempo No da tiempo, pero mira que tiempo hace por aquí No, mira el tiemposito que hace por aquí Está todo nubladito Nubladito, no, nieblito Nada aquí, nieblito Una cosilla, amigos de los canarios, mirad Los palos que yo a las 2 de la mañana iban sin agua y sin comida Diréis, ¿por qué? Porque ahora yo me paro la vía de servicio Que ya os recomiendo, está por aquí Para descansar Y que es lo que hago yo Que ahora cuando yo me paro le pongo agua y comida ¿Por qué? Porque los paros para concurso Como se mojen o como se estropeen La cagamos Y ahora le ponemos, ahí lo veis Que llevo la comida, le pongo comida Y le pongo agua, a todo Los dedos que descanse Y después cuando termine Por ejemplo, la comida puede beber Pero el agua, quitársela En el descanso Ahora los dedos con las tapas A quitar Y a comer, está dicho todo ¿Vale? Un momentito Y lo voy a ir Que están comiendo y bebiendo Y ahora uno hace el descanso Y lo deje Después cuando arranque El agua para afuera ¿Por qué? Porque se nos marchan los paros Por eso los llevo yo a los nacionales Por eso Porque después llegan manchados Y uno es el que lo tiene que limpiar Pues bueno Un momentillo Y seguimos Y ahora Arrancamos el viaje Y seguimos para llevar a los nacionales Salamera de Reina Un kilómetro y medio Llegando ya Aquí está Mira los hoteles Ahí nos vamos a hospedar Aquí, aquí, aquí ¿Quién es este? No me vea Valiente Chapuza Vamos a colgar En fin, hemos llegado ya Y aquí está el cartelito Con los padritos aquí Y otro por ahí Cargadito con los paros Que es la primera vez que participo Que hay en este nacional En un castado, la verdad Nunca estado Y vamos a probar ¿Por qué? Porque hay que... Lo he dicho Siempre el que lo sepa ya Que... Uno hay que cumplir las promesas Y yo he dicho de venir aquí Por un amigo Que montaré stand aquí Claro Que si me queréis ver Aquí montaré stand Por causa personal de un amigo Y... Le voy a ayudar Y ante todo Como digo, está la amistad Que todos los pájaros Pues venga, vamos Entrega pájaros Y aquí vamos ya A escribir los paritos Esperando la cola A meterlos ya en la jaula Ya Pues señores Ya estamos de vuelta Y os voy a enseñar La rotonda Más completa que hay Mira que... Voy a dar la vuelta completa a la rotonda Primero Ya tiene espinares Aquí Fauna autotona Mira que es rotonda Voy a dar la vuelta a la rotonda Mira que pedazo de rotonda Aquí tiene fauna propia Animales propios La propia rotonda Si te marcas te brillado Tiene la rotonda Sal de la rotonda En tu 21 Ahora, ahora Mira que montaña tiene la rotonda Señores Una rotonda Esto es una rotonda Bien hecho, eh Sal de la rotonda En el 403 La madre que le parió la rotonda Una montaña, colega Continúa en el 403 Dos kilómetros Aquí está un cortillo Cortillo Que pasa el cortillo ahí Vuelo Madre mía la rotonda Mira, pasa la rotonda Encima la otra movilla Mira, así Esto es un canillo Ahora, que es todo lo bueno que tienen los paros Y te lo montas bien Que ya puedes visitar otro sitio Muy bien Ya está Viendo la vista aquí de Toledo Impresionante Impresionante La verdad que sí, eh Nos deseo Nos deseo no, coño Que vengan para acá Que nos deseo que vengan para acá, coño Venga, hasta ahora Toledo 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 más, que el canillo Toledo y el canillo Que es el dueño de Toledo El telo, el telo mío Tengo amor para que te caigan la llave A ver, espérate que viene la cín con la cámara Uy, 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 uy Uy, que bien Uy, que bien Me está gustando Toledo Canillo que tiene mujer, eh Cuidado Tengo amor para que te caigan la llave 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 Gracias.